Muchas gracias. Yo trabajo para una organización llamada la Plataforma de Ciencia y Tecnología y también empecé con la iniciativa de Catapult que voy a intentar explicarles ahora, que es una historia de cómo conectar la innovación con la educación, cómo hemos podido hacer que tanto alumnos como profesores ayuden a las empresas a innovar y de paso ya cambiar. Pero esto empezó hace 10 años cuando el gobierno nos dijo tenemos un problema, queremos conectar la innovación con la educación. Nosotros ya saben que Holanda está como por debajo del nivel del agua y por lo tanto tenemos muchas ganas de sobrevivir. Lo que pasa es que no hay transferencia de conocimiento del mundo de la educación al mundo privado. ¿Y qué hicimos? Decidimos hablar con muchas empresas, muchos profesores, alumnos, gobiernos regionales y lo que hemos averiguado es que todos están como viviendo en islas. Los gobiernos regionales invertían, pero se les había olvidado de los centros de formación profesional. Las empresas se quejaban del sistema de formación profesional, tenían algunos programas de aprendizaje, pero no estaban muy interesados. Hablamos con profesores que estaban como atascados en unos planes de estudios fijos, inflexibles. Y los estudiantes nos decían, bueno, va, ya me siento decepcionado por la enseñanza, por la formación, no veo ningún progreso nuevo. Entonces, ¿cómo lo decidimos hacer? Y lo que hemos averiguado es que no es un problema de educación de empresa, es un problema compartido. No necesitamos algo nuevo. Así que decidimos empezar desde abajo y preguntamos a las mismas personas cómo se podría crear unos partenariados sostenibles. Y diez años más tarde, ahora tenemos más de 180 partenariados público-privados entre empresas y centros de formación profesional. Y estamos creciendo, están en todos los sectores de la economía. Y en grandes ciudades, en pequeñas ciudades, hay algunos que son muy rurales y otros en Ámsterdam. Y lo interesante es que cada partenariado tiene su centro de especialización. En base a lo que hace bien la región, si son buenos en la alta tecnología, trabajan en la alta tecnología, etc. Algunos tienen un impacto nacional, incluso impacto internacional, pero la mayoría son locales. Y juntos son capaces de desafiar y de tratar estos desafíos de la economía y de la sociedad. Y el gobierno ha invertido en eso. En los últimos años han invertido 200 millones de euros en todos esos partenariados y seguirán así en los próximos años. ¿Qué ocurre en estos partenariados? Estas son fotos de los resultados reales. En la parte superior a la izquierda, no sé si pueden ver una ciudad. Es Ámsterdam. Este partenariado ha decidido que esta ciudad es en realidad una escuela. Y lo que hacen es utilizar y animar a los estudiantes y las empresas a innovar. Y uno de los proyectos allí es la iluminación de las carreteras y calles. El centro es la ciudad. El colegio es la ciudad. En la parte inferior a la izquierda vemos un barco. Un barco que funciona de forma automática, que comprueban los diques. Pero no lo han creado una empresa, sino un equipo de profesores, estudiantes y empresas que trabajan juntos para crear este barco autónomo. Eso formaba parte de su educación. No era un proyecto adicional, era su educación. En el centro vemos la atención a los mayores. Tenemos una población envejecida. ¿Cómo podemos garantizar la permanencia de los mayores en sus hogares? Y hemos intentado averiguarlo juntos. Al lado, tenemos unas soluciones en base al mundo biológico. ¿Cómo podemos sustituir el plástico con las soluciones que tienen un origen biológico? Y muchas pequeñas empresas están experimentando con eso, están buscando nueva información, nuevas tecnologías. Y los estudiantes colaboran en eso. Y en la parte superior a la derecha, los vaqueros, los vaqueros sostenibles. Pero los vaqueros no son sostenibles, contaminan mucho. Así que en Amsterdam han creado un lugar de colaboración con grandes empresas como Levis, etc. Y colaboran con los estudiantes para aprender a fabricar jeans sostenibles. Se forman tanto los empleados como los estudiantes. En la parte inferior a la derecha, este es un partenariado que se centra principalmente en cómo ayudar a las personas que quieren cambiar el trabajo a meterles en el mundo de la informática. Porque estos son únicamente unos ejemplos de los 180 partenariados. ¿Cuál es la imagen de un partenariado típico? Como media son 35 empresas. Pueden ser empresas privadas o hospitales, por ejemplo. Tienen alcance hasta alrededor de 400 estudiantes y 30 profesores y a veces investigadores. Porque trabajamos con centros de formación profesional y también universidades de ciencias aplicadas. Los más grandes incluso alcanzan los 2.000 alumnos al año. Y tienen cuatro cosas en común. En primer lugar, tienen un enfoque único. Intentan resolver un problema, un problema importante para su comunidad. En segundo lugar, la propiedad compartida. No es una relación entre vendedor-cliente. No es que la empresa le dice al centro, tienes que hacer esto o aquello. No, no. Hacen cosas juntas. Es una propiedad compartida. Con esa propiedad compartida llega la financiación compartida. Cada partenariado lo financia 50%, 50% entre las empresas, los estudiantes y el gobierno regional. Y finalmente, lo más importante, es la libertad de escoger qué hacer. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestras actividades? No es algo que viene desde arriba hasta abajo por parte del gobierno. Ellos mismos eligen las actividades y fracasan. Así que hay un sitio para el ensayo y el error. Se puede mejorar. Hemos sumado y ahora tenemos un movimiento de 6.000 empresas y más de 50.000 estudiantes que participan en este movimiento todos los años. Pero luego nos hemos dado cuenta que esto era únicamente el 5% de la población estudiantil de los Países Bajos. Parece mucho, pero tenemos mucho por hacer para realmente crear un impacto. Sí que hemos implicado a todos los centros educativos de Holanda, que incluye los centros de formación profesional y las universidades de ciencias aplicadas. Así que nos hemos marcado una meta porque queremos tener un impacto. Para 2025 queremos alcanzar 20.000 empresas y 250.000 estudiantes. Esa es nuestra meta. Para entonces tendremos implicados 25% de todos los estudiantes en los Países Bajos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer a través del crecimiento, es decir, pidiendo a cada partenariado que alcance a más estudiantes o podríamos crear muchos más partenariados. Así que en cada región se alcanza a todos los estudiantes. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero sí sabemos que queremos tener ese impacto. Pero aún más importante es la calidad. Los partenariados son muy agradables, pero fracasan a veces. En el 2016 encontramos que el 66% de los partenariados tenían éxito. Es decir, que las actividades eran muy buenas, pero no eran necesariamente autosostenibles. Así que si no había más subvención, fracasaban. Es un porcentaje alto, pero hay un fracaso del 33%. Sí, proyectos interesantes, pero que no siguen. Así que decidimos en nuestra misión que para el 2025 queremos tener un 75% de éxito. Pero tenemos que ser realistas, ya que las corporaciones fracasan, fallan. Es importante saber que a veces el enfoque es equivocado, el partenariado no es el correcto. A veces la economía cambia con tanta rapidez que esas cosas ocurren. Así que no está mal, no pasa nada. Tenemos cantidad y calidad. ¿Cómo podemos relacionar la innovación con la educación? ¿Y cómo lo hemos hecho hasta el momento? En primer lugar, y son tres puntos, no todo es apropiado para todos. Los partenariados son muy diversos. Cada región, cada centro, cada empresa es único en sus características. Por ejemplo, en el sector de las industrias creativas son muchísimas pequeñas empresas, pero en el sector de la alta tecnología son pocas empresas y muy grandes. Así que no todos pueden utilizar el mismo modelo. En segundo lugar, los partenariados tienen beneficios a largo plazo, pero un coste a corto plazo. Hace falta tiempo para conocerse. Hay enormes diferencias culturales entre las instituciones educativas y las empresas privadas. Las empresas, normalmente lo único que quieren es ir demasiado rápido. Y normalmente el ciclo empresarial tiene prioridades. Así que hace falta tiempo para conocerse y aprender cómo lograr alcanzar los objetivos. Por eso es importante recibir algunos años de financiación del gobierno para lograr los resultados a largo plazo. Y finalmente hay que ser valientes, porque casi todos los partenarios de éxito han dependido de unos pocos visionarios. Estas son personas que son increíblemente importantes. Y ese es el tercer punto. ¿Hemos logrado saber cuál es la receta mágica para los partenariados de éxito? Pues sí y no. No sé si ven ahí que pongo dos palabras, el cómo y el qué. No deberíamos describir el qué del partenariado, porque si lo hacemos, lo que estamos destruyendo es la diversidad. Porque son ellos mismos quienes saben cómo hacer las cosas. Se puede dejarlo en sus manos, pero sí sabemos cómo crear estos partenariados. Lo primero es que cada partenariado tiene que tener un enfoque único. ¿Cuál es el desafío que va a resolver este partenariado? A veces el error es que hay una parte dominante que escoge el enfoque, es decir, la empresa dominante o un centro educativo que cree que sabe dónde tiene que centrarse. Pero estos partenariados siempre fracasan. Así que lo importante de este proceso es hacer partícipe a los estudiantes, a los empleados. Y los empleados reales, no únicamente el consejero delegado, porque son ellos quienes van a tener que participar. Luego hay la copropiedad. Un partenariado no es una nueva organización, no necesita un nuevo consejo de administración ni una nueva estructura. Se trata de la copropiedad. Así que hay que tener equipos mixtos de profesores, empleados que trabajan juntos. No se trata de una nueva organización, sino la copropiedad. Y la siguiente es la financiación. Es muy fácil plasmar algo en el papel, prometiendo, ofrecer personal, etcétera, pero luego no está. Pero si hay financiación, uno es más responsable porque le interesa por dónde va y en qué va a gastar el dinero. Así que la empresa realmente quiere invertir en estos proyectos. Y finalmente, para mí lo más importante es el sitio, el espacio para cometer errores. Hay que tener espacio para cometer errores. Hay que tener espacio para el ensayo y el error, porque si no, no vamos a progresar nunca. Y por eso hay tanto éxito en estos partenariados. Hemos empezado con una política, un desafío político, por así decirlo, pero ahora nos hemos convirtiendo en un movimiento. 6.000 empresas, 50.000 estudiantes. Y ahora que tenemos un movimiento, podemos pasar a la fase del impacto. Y aquí entra catapult. Todos sabéis lo que es un catapulto. Y eso es lo que hacemos. Nosotros apretamos, conectamos, garantizamos que empresas y centros de educación se acercan. Ya sabemos lo que es una catapulta. No, los gobiernos regionales entran en contacto con las empresas. Pero luego hay que dirigir, hay que enfocarse. ¿Cuál es el desafío a tratar? ¿Cuáles son las actividades a realizar? Y en tercer lugar, quizás lo más importante es soltar, soltar la catapulta. Los partenariados son capaces de hacerlo. Hay que soltar, soltar la catapulta para dejar que el partenariado tenga éxito. Sabemos que la catapulta funciona. Las personas quieren pertenecer a este movimiento. Hay muchas empresas que nos dicen ahora, yo también quiero hacer algo así. O profesores que dicen que estoy a todo mi trabajo, pero quiero lo que hace mi compañera, porque es muy interesante. Incluso estudiantes están empezando a decir, hoy tenemos unos buenos programas de formación, ¿por qué no los tenemos nosotros también? Y eso es lo bueno que tiene la catapulta. Es una red, siempre hay alguien que pueda ayudarte. Podemos conectar una empresa que tiene dudas con una empresa que está ya muy satisfecha. Comparten sus historias y están convencidas finalmente. Lo mismo ocurre con los profesores y los estudiantes. Siempre hay alguien que pueda ayudar, que puede echar una mano. ¿Cuál es la regla y cuál es el papel de Catapult en todo esto? El principio básico es que es la red que decide. No hay un gobierno nacional que tiene que decidir en nombre de Catapult. Y se hace a través de unas coaliciones de los voluntarios. Son personas que quieren desarrollarse, aprender y compartir. Y aquí vemos algunas características de nuestra red. Me voy a subrayar una de las características que para mí es importante personalmente. Que son las evaluaciones entre pares. Porque si no funciona algo bien y necesitamos ayuda, en lugar de recurrir al gobierno o a un comité o lo que sea, han inventado algo para automejorarse. Y esto es la evaluación entre pares. Y eso funciona para ellos porque las personas están dispuestas a ser frágiles y a cometer errores y así aprender. Porque en la red siempre confiamos en que nos puede ayudar. Estamos en movimiento y nadie nos va a detener. Estamos ampliando la red y creemos que la red va a crecer aún más en los próximos años. Queremos seguir siendo un socio fuerte del gobierno, ayudando al gobierno a implementar políticas y conectar las políticas a nuestra red para alcanzar a todas las instituciones educativas. Y también queremos participar en los centros de formación profesional de excelencia. Esperamos poder alcanzar nuestros objetivos fácilmente para el 2025, como he mencionado antes. Y invitamos a otras iniciativas a sumarse, a aprender de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestros errores. Y más importante, probablemente vamos a aprender más de las demás iniciativas y sus errores. Y estaríamos encantados de hacerlo. Muchas gracias por haberme escuchado.